El gobierno del estado busca financiar la construcción de la línea 3 del metro, bursatilizando el ingreso de las taquillas, con lo cual dejaría en grave riesgo la operación del mismo, ya que no habría recursos para su mantenimiento, lo cual es algo gravísimo, tomando en cuenta la cantidad de transportes de gente que se puede transportar en este medio. Los noroneses necesitamos obras importantes, en eso estamos de acuerdo, y de beneficio común, pero sin que esto signifique que un recurso sea despilfarrado o malgastado, y que estas obras aparte tengan un costo excesivo, pues las pocas obras que se han realizado por parte del gobierno del estado, terminan costando dos o tres veces más de lo presupuestado, es decir, son excesos los que se cometen. Obras como el metro o el tren ligero son necesarias, pero se debe buscar una opción que se ajuste a la realidad financiera que vive nuestro estado. Estamos en crisis financiera, y como tal hay que entender que hay que hacer mucho más con mucho menos. Hay que presentar una solución integral a los problemas de transporte que vive en Nuevo León. Y la línea 3 del metro, como lo plantea el gobierno del estado, es un parche solamente al problema. Nunca una solución integral, no nos están ofreciendo una solución integral. Así el gobierno del estado se suma a esta nueva crisis del transporte, a la ya por sí notoria crisis financiera, y por supuesto que a la creciente crisis de inseguridad. Por nuestra parte, el PAN ha presentado una serie de propuestas muy viables, como la construcción de líneas BRT, que son los carriles confinados, las cuales permiten la construcción asimismo a los lados o aledañas de ciclopistas y la redistribución efectiva de rutas de transporte público, logrando con ello una optimización del parque vehicular, es decir, que se deje de usar el transporte individual o privado y que se fomente y realmente se concluya con la misión de utilizar transporte público. Pero para esto tiene que ser de calidad, de buen servicio y a un bajo costo.